¡Action! ¿Algo corto o hago pausa? Hace una pausa si quieres y luego sigue. Ok. Lo más chévere de hacer este proyecto es que... que es un tipo como de comedia de ficción que no se hace usualmente. Y aquí estamos encontrando como una comedia bicultural, bilingüe, con estas madres que están creando a sus hijos. Los hijos hablan inglés, las madres hablan español. Es todo muy real, pero al mismo tiempo son historias que como que nadie está contando en televisión. La historia de Madres y Comarres refleja una verdad universal para todas las madres hispanas. Ellas quieren que sus hijos tengan seguridad en ellos mismos cuando están en el regreso de la clase. Y ojalá inmediatamente ella va corriendo a la tienda más cercana de Kmart. ¿Viste? ¡Guau! Ah, ¿qué tal traje el condón? Bueno, ese es mi comadre. Es lo máximo, es lo máximo también. Hemos hecho un divino equipo. Creo que nos hemos compenetrado bastante y eso ayuda mucho en el trabajo. Bien, eso es bien. Berto es súper tranquilo para trabajar. Delicioso. La ropa es súper cómoda, los episodios están geniales y súper graciosos. Y, um... Y... Estamos felices. Beautiful, perfecto. I'm happy. ¿Qué tal trabajar con tu director? Lo mejor, lo más bello del mundo. He's so cute. He's the best. He's... 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 Gracias por ver el video.